Buenas, buenas. ¿Cómo le va, maestro? Me ha preparado, por lo que veo, me ha preparado unos más ochenta. Sí, a ver qué onda. Como la famosa frase de calentar la machín. Exacto. Abro, amigo, eh. Mucha suerte. Atención, eh. A ver qué tenemos. Alemán. Portero. Ay. Ay. Medio ochenta y siente ochenta y siete, ¿sí? Caminante. Alemán. Pero lejos está de lo que queremos, amigo. Bueno, vamos a ver qué le sale acá, amigo, en este más ochenta y cinco que tenemos acá, muchísimas gracias por la bancada de trapos. Sacudo, amigo, eh. Atención, ¿qué camina? Es español, MC. Mucho pedri vamos a tener hoy a la tarde, me parece. ¿Usted está para ser el mejor de la tarde? No, vale. Tiene que tener una segunda oportunidad, si no, a la cuantita chiquita también. Sacudo, eh. A ver qué le toca, eh. Atención. Inglesito, MCO. Bueno, no pasa nada con la segunda cuenta. No, nadie tiene nada. Amigazo, sacudimos acá a ver qué sale. Sí, vale. Y nos vamos para el lado del camino. A ver. No está mal. No está mal. Qué sé yo. Dígame, el objetivo número uno es sin duda, sin duda, Mbappé. Pero alguien que firmaría usted. Un Correa que lo usé de Champions y lo vendí porque está empezando a bajar también es algo que te firmo. Me parece interesante un Correa, eh. Vamos a ver qué sale, amigo. No, voy a rechazar. Sí, eh, yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo. Yo te firmo un Benzer. Vamos a ver qué le sale. Amigo, Bostero, muchísima, muchísima suerte. Para el lado interesante, Milinko Savic. Yo sé que muchos de ustedes van a decir me quiero cortar las venas con una galletita de agua pero es una carta muy buena. Yo la estoy usando. Es muy bueno. Obviamente, lejos de lo que queremos pero es una carta muy buena. Sacudo por acá, entonces. Dale. Mucha suerte, papá. ¿Tendremos el mejor de la noche? No, chapa. ¿Qué? ¿Por precio está bien? O sea, valió la pena. ¿Valió la pena? Y me parece que es una cardita que rinde. Bueno, Trostineta. Vamos. Vamos, eh. ¿Le damos? ¿Con todo? ¿Con fianza? Con todo. A ver qué le sale al amigo Trosti, un histórico del canal. Va para el lado del caminante. Es brasilero. Ay, Estamos cerca. Qué hermana que se miró. No. Mirá cómo entra. Mirá cómo entra Canchero para la pelota. No, pará, pará. Plato, pará. Francesito. ¿Usted quiere un Francesito tortuga? Sí. ¿La tortuguita? ¿La tortuguita que le gusta dormir con la cabeza adentro? ¿Quiere ese? Bueno. Le doy, eh. Atención, chicos. Anda para el otro lado. Para el otro lado. Anda. Felicitaciones por lo de Qatar. Gallardo te sellaré. Muchísimas gracias, amigo. Vamos a ver qué sale. Más 85. Atención. Metemos un tortugonazo. Bien. 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 250k, vale. Eh, bien. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Fantástico. Te pusiste las pilas. Bueno, amigo. Sacudimos para que sale. Sale. Está muerta esta cuenta, eh. Si no la revive el mago, no la revive nada. Es un lindo desafío para el mago, chicos. Lindo desafío para el mago, amigos. Y una tortuguita francesa, ¿no? Y una tortuguita francesa, ¿no? Pregunto, eh. Opa. Opa. Te lleva con cochito acá. Te lleva con cochito acá. Acá está. Opa. 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 Opa, opa, opa. Esta cuenta está muerta. Salvo si la revive. ¿Quién, maestro? Si la revive, ¿quién? El mago. Y acá está. Usted tenía fe. ¿Y el mago qué hizo, maestro, con su cuenta? Cuéntenos. Magia. Magia. Dale, a ver. A ver qué se viene. Si sabe, Tomori. Estaría lindo un Tomori, eh. Va para el lado del caminante. No me di... No. No. Te iba a ser, boludo. Pero, a ver. Pero no está mal. No, no está mal. No está mal. Che, venís muy bien, boludo. Nada, nada. Venís flyer. En mi cuenta venís flyer. ¿Eh? Venís volando, venís volando. Se está bajando la tanga. En tu cuenta vengo volando, amigo. Vengo volando, tú, güey. Escúcheme, maestro. Sacudo, ¿eh? Sí. De una, de una. De una. De una. De una. Mucha suerte, maestro. Vale, gracias. Atención. Ding, 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 ding. ¿Y esa música? ¿Y, y? ¿Quiere decir unas palabras, Mateo, antes de que abra su mejor Amos 85? Y gracias por el Mbappé, seguro. Mateo, ojalá, ojalá usuarios como usted se multipliquen en mi chat. Le va a dar su Mbappé. Atención, chicos. Bueno, Mbappé, ahí es lo mismo, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, chicos. No está mal, ¿eh? Es la entry. ¿Tres idos los estudiantes, señor? Leonardo, Verón y su velidad. Perfecto. 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 Bueno, muy bien, maestro. Vamos a ver qué le sale en su If 85 o más. Vamos. Muchísima suerte. A ver qué le sale al amigo, hincha de estudiantes. Se fue para el lado del caminante. Es alemán de C. Bueno, hey. Me gusta. Bueno. No está mal, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me gusta, che. Me gusta, me gusta, me gusta. Yo lo único que espero que Gatpo If no salga en mi cuenta. Lo único que espero. Estamos metiendo muy buenos If. De verdad, ¿eh? Vamos. Bueno, manaquín. Escuchame. Más 85. Si hay alguien que merece un Dembeleu o un Tortuga, es manaco. ¿Sí? Es manaco. Lo merece. Por crack. Por genio. Por figura. Le damos, ¿eh? Atención. Va para el lado interesante. Un toro. No es lo mejor de lo mejor. La autor. Pero vale más que la plantilla de manaco. Le doy, ¿eh? Dale, dale. Atención. Bueno. Che, escúchame, perdiste alguna apuesta que te hiciste poner ese kit. Eh, no, la verdad es que no. Lo vi y me gustó. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Algún problema, Seba? No, 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 ninguno. ¿Cómo serán los que no te gustan, no? Sí, el independiente es uno, ¿viste? Los tres kits son más feos que la mierda. Escúchame, ¿qué edad tenés? 12, casi 15. Ponete un recordatorio, ¿sí? Cuando cumplas 18 me mandás una ubicación y voy y te cago bien atrompada, pendejo. ¡Se viene mi sobre! ¡Mi sobrecito! Team of the Week más 85. Los invito absolutamente a todos a dar un like, a sumarse a mi canal de YouTube, que me banca los trapos. Necesito que me sigan, dejen su like, síganse. Recuerden que a partir del próximo mes voy a estar en Qatar a full con los partidos de la selección argentina. Esperemos poder estar allá y acompañar a Argentina hasta donde quiera llegar. Vamos a estar ahí generando contenido. Like, suscribirse y recuerden que todas las noches, a primera línea de la descripción, los espero en Twitch. Sobrecito de Ip, me quiero ilusionar, ¿eh? ¡Me quiero ilusionar! Yo te firmo un Tomori, no te lo firmo porque ya lo tengo. Yo te firmo un Dembélé, te firmo un Tortuga, te firmo un Neymar o te firmo un Haaland. Otra cosa no. ¡No! ¡Dobla para el otro lado! El peor. De los peores, de los peores que hemos sacado. De los peores que hemos sacado. Y es mil.